ALGUIEN QUE TAMBIÉN ESTÁ LISTA PARA PRESENTARNOS Y NO ROBARNOS NADA, SEÑORES, DE LO QUE OCURRE EN LAS REDES SOCIALES, NUESTRA INTÉPIDA Y SIEMPRE TALENTOSA Y FANÁNTICA DEL 5 DE MAYO, CATALINA MORA. ¡HOLA, JORJITO! BUENO, MUCHACHOS, COMO RECORDAR ES VOLVER A VIVIR Y LAS FIESTAS QUE SE PEGAN LAS ESTRELLAS POR 5 DE MAYO SON TAN CUENTAS... TREMENDO TACO. AQUÍ ATRÁS, Y ACÁ LO QUE HAY ES VARIEDAD, MUCHACHOS, PERO ES QUE LA COMIDA ES SOLO UNA PARTECITA DE LO BIEN QUE SE LA PASA EL 5 DE MAYO, POR ESO VAMOS A HACER UN FLASHBACK FRIDAY, VIENDO Y RECORDANDO ESOS ÉPICOS POSTS DE VARIAS CELEBRIDADES. 5 DE MAYO EN ESTADOS UNIDOS ES UN TIEMPO DE FIESTA, MARGARITAS Y MUCHA DIVERSIÓN. ÓRALÉ. SON VARIOS LOS FAMOSOS MEXICANOS Y NO MEXICANOS QUE AÑO TRAS AÑOS CELEBRAN ESTA FECHA POR TODO LLENANDO LO ALTO, LLENANDO LAS REDES DE DIVERTIDOS POSTS DONDE LOS VEMOS FESTEJANDO A TODO DAR, CELEBRANDO MÁS QUE UN HECHO HISTÓRICO, LA CULTURA MEXICANA, SUS MARIACHIS, LINDOS, LOS CORAZONES. SU COMIDA Y COMO NO, APROVECHAN PARA PEGARSE SUS BUENOS TEQUILAZOS. AJUA. Y ES QUE NO SE TIENE QUE SER MEXICANO PARA GOZAR DE LA MÚSICA DE BANDA Y UNOS TACOS AL PASTOR. VIVA MEXICO. VIVA MEXICO. ÍÁNDALÉ, ÁNDALÉ, ÁNDALÉ, ARRIBA, ARRIBA. AJUA. OYE, UN POQUITO DE ESO VAMOS A TENER AQUÍ MÁS ADELANTE, SEÑORES. PREPÁRANSE. GRANDE PORQUE ES UNO DE ESOS CABALLEROS A LA ANTIGUA DE LOS QUE YA NO HAY. NOSOTROS SIEMPRE ESTÁBAMOS CON ÉL, NUNCA ESTABAS SOLITO. que hacíamos guardias para acompañar.